¿Sabes qué es la fabricación aditiva? La fabricación aditiva es un término que aglutina un grupo de tecnologías mediante las cuales un diseño digital 3D es convertido en un objeto físico real adicionando diferentes capas de material. ¿Qué materiales puedo usar? Cerámica, metal, plástico, resina y otros. El término más usado como sinónimo de fabricación aditiva es impresión 3D aunque este término se suele usar para dispositivos de tipo doméstico. ¿Sólo hay un tipo de fabricación aditiva? No, no te sorprendas, pero la fabricación aditiva incluye distintas tecnologías. La clasificación más común es a través de siete categorías o familias. ¿Y cuáles son? Fotopolimerización en tanque Extrusión de material Inyección de material Inyección por aglutinante Fusión de lecho de polvo Deposición directa de energía Laminación de hojas Fotopolimerización en tanque Esta tecnología se basa en el uso de un haz de luz para polimerizar un fotopolímero líquido en una cubeta que se va endureciendo de forma selectiva capa a capa. Esta tecnología utiliza resinas fotocurables. Tecnologías más conocidas Estereolitografía Estereolitografía Y procesamiento digital de luz Una característica interesante es la capacidad de producir piezas transparentes. Extrusión de material Se funde un termoplástico en forma de filamento que es depositado por una boquilla capa a capa. Se conoce como fabricación de filamento fundido o, sus siglas, FFF. Se usa con termoplásticos, ceras e incluso alimentos. Es una de las tecnologías más económicas para producir prototipos y piezas termoplásticas personalizadas. Inyección de material Deposición selectiva de una mezcla de material fotopolímero y material de soporte en gota sobre una plataforma. Cada capa es solidificada mediante una luz ultravioleta. Se usa con diferentes polímeros y resinas. Una de las tecnologías más conocidas es PolyJet. Permite la impresión de multimateriales, obteniendo diferentes rangos de color y propiedades de material. Inyección por aglutinante Un agente aglutinante en estado líquido es selectivamente depositado uniendo material en polvo en una base. Normalmente se trata térmicamente después para solidificarse. Se usa con acero inoxidable, polímeros y cerámica. Se puede utilizar para crear moldes para fundición en arena y permite crear partes a todo color y de un tamaño relativamente grande. Fusión de lecho de polvo Con esta tecnología se funden partes concretas de un lecho de polvo hasta conformar la pieza completa capa a capa. Se usa con polímeros, metales, cerámica, siempre en formato polvo. Principales tecnologías Fusión por haz de electrones Sinterización selectiva por láser Y fusión láser selectiva Las piezas de SLS tienen un acabado de superficie granulada y suelen tener porosidad interna. Pero suelen lograrse buenas propiedades mecánicas. Deposición directa de energía El material se agrega o inyecta justo sobre la fuente de energía que lo va a construir. Normalmente un láser. Se usa en metales. Sus principales tecnologías son LENX y EVAN. Ideales para reparar o agregar material a componentes existentes. Laminación de hojas Consiste en la soldadura ultrasonica de láminas de material sólido. Sin embargo, esta tecnología se encuentra en desuso. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.